Amigos.com, hoy sí se pueden ver la sierra toda, 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 toda. Se fueron las nubes, las mandamos todas para Córdoba, que se jodan los cordobeses, pero nosotros queríamos verlas completitas y bellas. Estamos yendo a Rincón del Este, a la Reserva Florofaunística. Amigos.com, bueno, estamos en la Reserva Florofaunística, estamos yendo al arroyo El Molino, Balcón de los Sueños. Les comento que hay un par de circuitos cerrados por la tormenta que hubo acá en Merlo. Así que, bueno, solamente están habilitados ciertas cosas. Están trabajando en la Municipalidad de San Luis por todas las piedras que se han caído y que han traído la tormenta, el agua. Así que, bueno. Esto está que explota. Claro, con tanta agua que cayó, la tormenta que hubo, en tantos años que vengo a Merlo, San Luis, nunca lo vi así. Impresionante. Miren qué belleza. No se lo pueden perder, ¿eh? Hermoso. Amigos.com, nos encontramos en el arroyo El Molino, en la Reserva Florofaunística. Nunca, nunca en los años que vengo a Merlo, que ya son muchos, lo he visto con este caudal. Pero bueno, luego de la tormenta que hubo, impresionante de tantos días, de como cinco días, bueno, así viene el agua desde las sierras. Come chingones. Hermoso. Amigos.com, el arroyo desde abajo. Miren cómo corre. Impresionante. Una vez es este lugar, ¿eh? No se lo pierdan. La Reserva Florofaunística. La Reserva Florofaunística. La Reserva Florofaunística. La Reserva Florofaunística. La Reserva Florofa. La Reserva Florofa. Est squ printershomemar. Irm janel.com. ¡Vervo соб personnegeטoil! ¡Vs! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Oh, piopo! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Vamos, Piojo! Amigos.com No se pierdan esta experiencia ¡Saca el bracito! ¡Vamos, Piojo! Para amigos.com ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vamos, Piojo! ¡Vamos, Piojo! ¡Vamos, Piojo! ¡Vamos, Piojo! Amigos.com También en la Reserva Florofaunística pueden hacer este sendero de los molles ancestrales es un recorrido que dura 25 minutos intensidad baja así que lo puede hacer toda la familia bueno, vamos a acestarnos en los molles y con acá con el amigo.com Teo el guerrero y el huinchu pon pon ha hecho un aventurero el Teo, eh guarda, eh miren qué belleza ¡Mmm! 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 Amigos.com tienen también para hacer tirolesa así que no se lo pierdan ¡Ahí va el huinchu! ¡Ahí va el huinchu! ¡Haciendo tirolesa! ¡Esa! ¡Vamos! Hola amigos.com Continuamos por el sendero de los molles ¡Chau! Amigos.com Amigos.com se encuentran en el recorrido del sendero de los molles ancestrales este pequeño mirador una belleza, eh todo a las sierras y seguimos por el sendero lo puede hacer toda la familia es tranqui bueno, amigos.com también se pueden encontrar en el camino con una parte del arroyo miren de la tormenta que hubo como comió y arrasó esa parte de la sierra impresionante no, es que fue una crecida importantísima mira me muero lo que me regala la reserva un zorrito chico me muero amigos.com miren ¡Ay no! me muero hola hermoso no tengo nada para tirarte de comida qué belleza que sos miren lo que es ay qué bonito los amo, los amo mirá, ahí sale por ahí me muero ay me morí gracias 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 zorrito lindo te amo te amo bueno, un poquito más perdón que me desconcentró el zorro pero los amo amo la naturaleza amo estas cosas que te regalan cuando uno hace un poco de senderismo y te encontrás con estas cosas tan bellas bueno gracias amigos.com algo para recomendarles que no se lo pueden perder es el salto del tabaquillo ahí tienen la información los números de teléfono no se lo pierdan porque nosotros que lo hicimos es impresionante una belleza el salto el recorrido el recorrido está espectacular es difícil no le voy a mentir es un poco por momentos complicado pero está muy bueno así que no se lo pierdan y toda la información la buscan acá chau miren amigos.com otro regalo más para ustedes para el vídeo otro zorrito qué belleza una belleza hermoso eh miren lo que es miren como baja el agua qué belleza hermoso chicos no se pierdan la reserva florofaunística que encima te regalan estos compañeros en el camino de la vida hermoso miren miren impresionante ay miren como hace miren ay que mimoso miren 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 ay miralo miralo me muero ay ay dios chau chau amigos.com también se encuentran con otra caminata que es circuito de humedal vamos a ver qué onda y también creo que te lleva a una gruta a una virgencita este camino igual es cortito son nada ves ya llegamos a la virgencita no puede hacer toda la familia así que tranca es el camino pindi 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 y llegamos bueno muy bien el camino creo que sigue o por acá o por acá pero bueno hay hambre así que nos volvemos chau amigos.com si te gustó el vídeo dame un me gusta seguinos en nuestras redes sociales en instagram en youtube suscríbete al canal así podemos seguir creciendo compartilo con amigos con familia nos vemos en el próximo vídeo chau